Buenos días, alma y dile y mis flores. Por favor, un momento, un momento. Un momento, Abad, que has entrado ahí con una marcha increíble. Es que tengo que decir una cosa. Antes de bailar, de cantar, de comenzar el programa, siempre con una sonrisa. Es que tengo que decir una cosa. Abad, buenos días. Buenos días. Hombre, por favor, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Qué? Cuéntame. Que he estado malito. ¿Es que he estado malito? Sí, como el del chiste. O sea, por lo que veo, tú debieras, digo yo, en vez de entrar ahí con la música y los aplausos, solo ponerme a mí en plano, en el directo, tenías que haber dicho, Robert, ¿cómo estás? Pero veo que no me has echado de menos nada. No, al contrario, si es para que te animen... Pero es que yo me animo escuchándote a ti. Ah, pues yo te hablo. ¿Qué quieres después? ¿Te cuento un cuento? No, pero dicen que las cosas que se tienen que pedir ya no se quieren. O sea, quiero decir, ya me da igual lo que me digas, te lo he tenido que pedir. Ay, ya, 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 ya. Un momentito porque... ¿Cómo estás? Dime cómo estás. Estoy bien. Y ahora mejor, escuchándote, claro, tú lo sabes. Antes de cantar, bailar y todo eso que formamos nosotros al conducir del programa, ¿puedo llamar al cámara uno que venga aquí a mi lado? Al cámara uno, al uno, al uno, al Pablo. Es que lo he... A Pablo, a Pablo. A Pablo, el cámara uno. Pablo, el cámara uno que está aquí. Pablo Arias. Pablo Alconchel. Con todos ustedes, Pablo Alconchel. Pablo, para ti. Dime, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Prefecto? Perfecto. Perfecto. Es que yo he dicho antes lo de Pablo cámara uno porque me acaba de decir Pablo a mí. Yo estoy en la cámara uno. En la cámara uno, sí. Me ha dicho, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. ¿Cómo llevas eso de ser famoso? Pues la gente me agobia por la calle un poquillo. Que tú has salido dos veces a cantar aquí y dice que ya te agobia la gente. Me agobia un poquillo, la verdad. Porque me dice que canto muy mal y me pongo muy triste. Y digo... Hombre, yo creo... Pablo, mírate en el monitor. Mira. Dime. Qué malita cara tenemos los dos, ¿no? Es que están los virus por ahí, están por ahí volando. Pero tú no lo has tenido, ¿no? No, no, no. Y espero, espero no tenerlo. A partir de ahora sí, porque ya te has remado a mí. Tú ya estoy bien, yo ya estoy bien. Ah, vale, vale, vale. Estoy bien, que si lo tienes o lo pillas, no es por mí. ¿Tú sabes por quién es? Ya, ya, ya sé quién es. Oye, quítame la sintonía de la cabezada del programa, que parece que voy a despedir a Pablo ya. No, pero... No, un momento. Pero si... Pero si yo no te digo que no la pongas, te digo que la pongas más... Que está muy fuerte aquí. Entonces me descontrolo, tú sabes que yo o más cochiclo o ando. Las dos cosas a la par, no porque me equivoco. Qué pesados son, ¿no? Sí, la verdad que no te entiendes. No, ¿verdad que no? ¿A qué? ¿Hacer un programa así para el presentador es un poco difícil? Oye, te dan primeros planos y hay todo. ¡Ostras, es que se nota la fama, eh! ¡Qué fuerte esto! Bueno, total, pero te mola a ti eso, ¿no? A mí me encanta. Sí, ¿no? Sí, aunque sea para mal, pero mira, poquito a poco. Bueno, para mal nunca es. Porque nunca se sabe. Fíjate tú que han entrado gente en Operación Triunfo que son... Ya, hay de todo, hay de todo. A ver si... Yo voy a echar ahora las oposiciones para Operación Triunfo. Bueno, lo que sí tenemos que seguir demostrando es nuestra valía. Sí. Pablo. Te quiero decir, ¿no echas en falta a nadie? Eh, a Iván. No, que era el coricha con nosotros. Lo echas en falta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Era tu media naranja, artísticamente hablando. Sí, sí, sí. No sabías en fallar nadie. No, hombre. No. Con lo cual, ¿tú te acuerdas de algo? De lo que hemos hecho. Sí, me puedo acordar un poquillo. Musicalmente hablando, ¿no? Sí, sí. No, que aquí hay que ir a la música, porque después ya sabe cómo es la tele. Se malinterpreta. Totalmente. Entonces aquí hay que hablar siempre. Muy clarito y, como digo, ir lidiando muy firme. Pues sí. ¿Te acuerdas de algo o no? Sí, algo me puedo acordar. Vale. Lo demostramos. Pero vamos repasando un poquillo. Ya no se acuerda de tanto. Roberto, ¿tienes preparado el Rebex? Sí, está bien, estoy preparado. Pero... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo de siempre. ¡Ah! He dicho a Roberto y me... Bueno, estamos preparados, ¿no? Que suene la música cuando queráis. O ensayamos antes sin música. Vamos a ensayar sin música y ahora vamos al plato fuerte. Ya él exige y todo. Bueno, así que vamos a ello, ¿vale? Venga. ¿Estás preparado, Pablo? Sí. Oye, ¿qué jaleo hay ahí? ¿Os queréis callar un poquito? Amor... ¿Qué haces por aquí? Pablo, es que de verdad... ¿Qué haces, amor? ¿Qué haces por aquí? Vale. ¿Qué haces por aquí? La bemol o algo así ha dicho. La bemol y la que dale. Es la que yo tengo ahí. Esa es. Es la nodra. Yo estoy en el Doremi. Y tú... Fue vacío. Venga. Amor... ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. A ver, iba bien caminado, ¿sabes? Pasa que la segunda frase es la que siempre me ha costado a mí. Pablo, en serio. Que la Semana Santa la tenemos al vuelta. La quina no se puede mojar. O, uy, encima la culpa va a mí, ¿no? Bueno, mejor, mira, lo hacemos con la música que se tapa un poco, ¿no? Vale, sí, sí. Camufla. Siempre. Camufla lo mal que cantas. Claro, claro. Vamos a por la música, por favor. Venga. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor... Hasta aquí, hasta aquí yo no llegué. Espera de momento. Hasta aquí yo no llegué. Amor. Amor, perdón por lo de amor. Perdón por lo de amor. Vale. Dijimos, se acabó. Y los dos. Que andas buscando. Vale. Y ahí termina. Perdona por lo de amor. Perdón por lo de amor. Vale, perdón por lo de amor. Vale. Dijimos, se acabó. Que andas buscando. Vale. No, no, en serio. Tiene que salir ya, Pablo. En serio. Vamos a intentarlo, venga. Venga. Vamos, cuando queráis. Para izquierda, ¿eh? Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, perdón por lo de amor. Dijimos, se acabó. Que andas buscando. Ese aplauso para el gas, Pablo. Bueno, Pablo, gracias. A ti. Eso es ponerle ganas. Aunque no se sepa cantar. Pero no pasa nada, ¿verdad, Pablo? Con ánimo y con esfuerzo a todo se llega. Hombre, poquito a poco. Aquel Pablo que está allí, no te vas a creer que tú no vas a venir aquí algún día, ¿eh? Lo sabes, ¿no? En primer lugar, ¿por qué lo tengo que presentar? Como uno de los prácticos. Es el que te falta. Es el que me falta. Es el que me falta, el único. Sí, el último que te falta. Bueno, tú mañana estás aquí, ¿no? Bueno, no se sabe qué puede pasar a lo largo del programa. Pablo, ya luego te presentaré. Me voy. Dale paso a la cabecera, pero enróllate un poquito. Vale, vale. Venga. Pues nada, con todos ustedes y con esta actuación empieza el programa de Robert. ¡Gracias! 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 Tienes que decir o Pablo Alconchel o Pablo Arias. ¡Claro! Pablo Alconchel. Pablo Alconchel. Pablo Alconchel. Acuérdate, Pablo Alconchel es el que canta mal. Pablo Alconchel. Y Pablo... Uy, se está riendo Iván de ti. No, no, no. De ti, no, de ti, no, de ti, no. Menuda carcajada ha pegado Iván, ¿eh? Está Pablo Alconchel, que es el que intenta cantar bien, que lo hace fatal, pero bueno, poco a poco va superando metas. Y luego está Pablo Arias, que es el que queda por presentar, que ya cantará también, ¿eh? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Algo...? Ahora sí, ya me reconozco con este plano. Vamos a comenzar con el repaso. Ah, por cierto, ¿alguien me puede decir, aunque sea después de las noticias, que tenemos que felicitar hoy las personas que celebran su santo? ¿Alguien que me lo busque, por favor, y que me lo diga? Vale, gracias. Y ahora sí, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa, actualidad local y comarcal, comentándoles que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza llevará a cabo un plan de choque extraordinario para realizar una limpieza de intensidad en la ciudad durante los dos primeros meses de ejecución del contrato. En el plan de choque de limpieza se habilitará un dispositivo compuesto por siete equipos de barrido mecánico, cuatro equipos de baldeo y cuatro de barrido manual. Los medios humanos y materiales que se emplearán serán adicionales a los ya asignados y se realizarán en turno de mañana, de lunes a viernes. Este plan es una de las mejoras recogida en el nuevo pliego de condiciones. Una vez cumplidos los trámites legales, se espera firmar el contrato con la nueva adjudicataria durante este mes de abril. Además de optimizar los recursos y adaptarlos a las necesidades reales de la ciudad, el documento recoge que el servicio dispondrá de triciclos para desplazamientos con un kit de limpieza, con desbrozadoras, aspiradoras y sopladoras, y se contabilizarán alrededor de 5.500 contenedores más que en la actualidad. Además, la empresa se compromete a sustituir el parque de contenedores existentes por otros nuevos. También se instalarán al menos 500 contenedores de pilas y la retirada periódica de su contenido. El contrato también se adapta a las nuevas tecnologías, de manera que se habilitará un sistema informático que posibilite la configuración, conectividad y entrega de datos en la herramienta de gestión de información Plataforma Ciudad Inteligente. La empresa pondrá a disposición del Ayuntamiento ocho terminales y líneas de telefonía móvil para facilitar la inspección de los servicios y cada operario tendrá un teléfono móvil para registrar las incidencias. La empresa también realizará campañas de concienciación ciudadana, dirigida especialmente a los centros educativos, la hostelería y asociaciones de vecinos. Además, se llevará a cabo una encuesta de satisfacción y se habilitará un servicio telefónico de atención al usuario en el que se pueda informar sobre el servicio y los horarios. Cambiamos de asunto cada 8 de abril. Ya saben todos ustedes que se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Por este motivo, se ha colocado la bandera gitana en el balcón del Ayuntamiento y se han entregado los diplomas a las mujeres que han participado en el programa Cali por la Igualdad. Pero en un día como hoy, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, desde la Fundación Secretaria Gitano, queremos subrayar los avances que se han producido en el reconocimiento institucional del pueblo gitano y en la progresiva participación de gitanos gitanas en todos los ámbitos de la sociedad. Los principales partidos políticos son representación parlamentaria. Están incorporando en sus listas electorales candidatos y candidatas gitanas, mostrando así, por un lado, la heterogenealidad y la pluralidad fideológica dentro de la comunidad gitana. Con la lectura de este manifiesto se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. En él se ha querido destacar los avances del pueblo gitano en los últimos años y la cada vez mayor presencia de personas gitanas en los distintos estamentos de la sociedad. Jerez, que es ejemplo de integración, respeto y convivencia, ha sido una de las 28 ciudades españolas en las que se han impartido el programa Cali por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, que cuenta con el apoyo de los fondos europeos. Fueron 30 profesionales mujeres expertas en igualdad las que obtuvieron la coordinación y dirección de estos programas, 25 de las cuales son gitanas, en 28 ciudades de España distintas, entre las cuales está Jerez, que efectivamente somos modelo de convivencia. Bueno, pues la mujer gitana junto con el hombre gitano es el motor de la bandera de la lucha de la promoción integral de la comunidad gitana. No se entiende mujer gitana sin hombre gitano y en esa reivindicación por la mejora de nuestras condiciones. El Salón Noble del Ayuntamiento ha sido el escenario en el que se han entregado los diplomas a las mujeres participantes en este programa. Desde el consistorio han destacado la importancia del papel de la mujer gitana y su visibilidad. Que las mujeres que son el fundamento y son la base de este pueblo también y de esa cultura, pues puedan tener la oportunidad, como el resto de mujeres, el derecho a la igualdad y el derecho a incorporarse a todos los ámbitos de la sociedad. Posteriormente se ha colocado en el balcón del Ayuntamiento la bandera romaní en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Ángel Rodríguez Aguil 8 puso en pie el Villamarta a la finalización de un pregón de la Semana Santa que fue a su imagen y semejanza, sencillo, honesto y tremendamente vivencial. Jerezano y Cofrade además, como saben todos ustedes, por méritos propios será sin duda uno de los cantos personales y pasionales que quedarán para el recuerdo máxime al cumplirse este 2019 sus bodas de diamante. La emoción llegó al Villamarta para quedarse durante casi dos horas este pasado domingo de pasión. El pregonero de la Semana Santa, Ángel Luis Rodríguez Aguilo 8, abordó un canto pasional a golpes de corazón y lo transmitió al auditorio de una manera sencilla, sin grandes aspavientos como es él, enamorando a un teatro que estuvo entregado desde el minuto uno. Un sinfín de vivencias fueron jalonando su pregón de forma que servían para dar paso a las distintas cofradías o imágenes. Ángel brindó por los 75 años de vida del canto pasional, nos llevó de la mano a aquella diáspora obligada por el trabajo a Zaragoza y sentimos con él la soledad que tuvo que vivir por fuera y por dentro ante los insabores de la vida. Cantó al Cristo icono de la Semana Santa de manera excepcional, a las tres caídas, prendimiento, defensión o amargura, entre otros muchos. Y añadió algunas anécdotas que hicieron reír, a más no poder, al teatro. Y lágrimas, muchas lágrimas también en el patio de butacas, porque fue imposible abstraerse de un mensaje que, se quiera o no, embargaba por momentos los corazones. Tras una hora y 45 minutos de pregonería con mayúsculas, terminó Rodríguez Aguilocho de jerezanas maneras al confesar que el día que todo acabe se presentará ante el padre con su túnica y la bandera de jerez en su pecho. Pregón para el recuerdo, sin duda, el año que cumple sus bodas de diamantes. Ahí es nada. Por otro lado, la Peña Buenagente, junto al clúster turístico, han organizado por segundo año consecutivo Saeta Flamenca al Paso, la mejor posibilidad de escuchar en la calle a los finalistas del concurso nacional de Saetas que organiza esta entidad flamenca. Promocionar la Saeta como atractivo turístico y en concreto este sofisticado y exclusivo palo flamenco es el objetivo que persigue Saeta Flamenca al Paso, la mejor manera hoy por hoy de escuchar una expresión que no siempre es fácil de oír. Hasta en 21 ocasiones repartidas en la Semana Mayor se podrán escuchar las Saetas de los finalistas y primer y segundo premios del concurso nacional de Saetas que este año cumple ni más ni menos que 41 ediciones. Peña Buenagente, el concurso nacional de Saetas, pues es como decimos la joya de la corona, no en vano, lleva 41 años interrumpidamente celebrándose, era un caballo de batalla para los miembros de la Junta Directiva, el mantenimiento de la misma. La idea de potenciar al turismo en Semana Santa unida a la enorme plataforma que supone este concurso se da en la mano para permitir al turista y al aficionado poder ir a emplazamientos y horas concretas que ya sabe y deleitarse de las voces entre otros del Niño de la Fragua, Rocio Tornelo o el Berenjeno. El año pasado ya se planteó cómo potenciar la Saetas desde una entidad como la nuestra y encontramos el aliado excepcional en la Peña Fámenca Buenagente con su concurso nacional de Saetas. Concurso nacional de Saetas que este año ha incorporado una suma total de premios de 11.800 euros. Yo creo que es importante resaltar cómo esta iniciativa es un ejemplo, un ejemplo de sinergia, es un ejemplo de trabajo coordinado y desde luego con un objetivo muy claro y es para empezar en este caso poner a la Semana Santa de Jerez donde se merece pero también hacerla aún más atractiva como destino turístico. En paralelo se ha organizado un concurso digital de fotografía para poder captar a los saeteros dotado con 800 euros y cuyas bases están disponibles en la web destinojerez.com. La muestra fotográfica Silencio Sonoro del artista Marisol Torné se expone en los claustros de Santo Domingo desde este pasado viernes después de haber estado expuesta en el Centro Cultural de la Barca dentro del ciclo de actividades organizado por el Área de Igualdad y Salud para conmemorar el Mes de la Igualdad. También se ha podido disfrutar en San Isidro del Guadalete. Silencio Sonoro está conformada por una treintena de fotografías relacionadas con la naturaleza y una selección de momentos que han despertado la emoción de la autora. Y en ese espacio, cuando yo las he escuchado hablar de la naturaleza, veía a las mujeres y al feminismo, veía el ecofeminismo. A tal punto que vi de empoderamiento con las cosas que me transmitían hablando. La exposición se centra en el Mes de la Igualdad, en el valor que tiene la mujer como parte del arte y como artista muchísimos años y siglos invisibilizadas. Por otro lado, les anunciamos que casi 50.000 entradas, un 20% más con respecto a la misma fecha del año pasado, se han vendido ya para el próximo Gran Premio Red Bull de España de Jerez. Ya se ha presentado el cartel anunciador y las actividades paralelas que serán protagonistas durante el mismo. En el cartel ya presentado del próximo Gran Premio de España aparecen como protagonistas Mar Márquez, su actual compañero de equipo Jorge Lorenzo y el gaditano Marcos Ramírez, presente en el acto junto a la alcaldesa Mamen Sánchez o el teniente de alcaldesa Santiago Galván, quien afirmó que intentará ganar en Jerez. Intentar ganar la carrera de caza que sería una cosa increíble y este año yo creo que es posible, ya que estamos en un gran equipo, un equipo que quiere ganar el Mundial, yo también quiero ganarlo, ¿no? Acompañar queremos agradecerle mucho a Marcos Ramírez. Siempre que se le llama está dispuesto a venir, a apoyar a Jerez, al circuito y todos los eventos deportivos que se hacen en la ciudad. Yo creo que cada vez estamos llenando más de contenido la ciudad en temas del motor. Para él mismo se han vendido prácticamente 50.000 entradas, un 20% más con respecto a la misma fecha en 2018. Estamos ahora mismo en un 20% más en cuanto a la venta de entradas respecto a la misma fecha del año pasado. Estamos cerca ya de las 50.000 entradas vendidas, cuando el año pasado llevábamos apenas 40.000. Entre las actividades paralelas que se desarrollarán en esos días destacan la exposición de motos clásicas en los claustros, que el año pasado reunió a más de 5.000 visitantes, un gran convoy motero que partirá del circuito hacia la avenida Álvaro Domecq, lugar donde existirá una zona de espectáculos o una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de Dirtrack, entre otras actividades. Y con Deportes, precisamente, vamos a finalizar este tiempo de información local y comarcal, anunciándoles que el fin de semana futbolístico deparó en general resultados positivos para los nuestros, excepto para el Jerez Industrial, que perdió y se aleja del playoff de ascenso. En tercera división, el Jerez Deportivo Fútbol Club venció y se distancia en 3 y 5 puntos de sus inmediatos perseguidores. Bueno, precisamente con esta noticia, haciendo referencia a lo que es deporte, concretamente al fútbol, decíamos que vamos a finalizar nuestro tiempo de información, aunque sí continúa adelante el programa de Robert, como siempre, hasta la una del mediodía. Vamos a tener hoy, precisamente, en este espacio de televisión, durante dos horas, al principio, los martes, nos llega nuestro cocinero personal, nuestro chef, por parte de Restaurante Calamar, y él es, ya lo saben todos ustedes, Javier Calatayud. ¿Qué tendrá hoy? Decíamos la semana pasada que íbamos a, un poco, realizar, elaborar postres o, culinariamente hablando, algunos platos relacionados con nuestra Semana Santa. La semana pasada, yo quiero recordar que hicimos en directo estas riquísimas torrijas. ¿Qué nos tendrá deparado hoy Javier Calatayud? Bueno, pues lo veremos en tan solo, nada, unos instantes. Y, pues no me la ponga, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Lo que sí vamos a hacer, José María Abad, es, pues, felicitar a todas las personas que hoy celebran su santoral. O sea, nuestro gran aplauso y nuestro abrazo será en concreto para los Hugos y Demetrios. Pues a todos los Hugos y Demetrios, muchísimas felicidades y que paséis un día maravilloso. Y ahora llega el momento que tantas personas están esperando en el programa de Robert. Ya saben que nos ponemos en forma, ya saben que tenemos o debemos tener siempre una vida ampliamente saludable. Y eso sucede gracias a nuestra sección de gimnasia diaria que nos llega por parte de la Asociación Deportiva QDAN. Buenos días. Hoy vamos a comenzar la gimnasia utilizando la pelota. Muy bien. Tenemos ya la pelota cerca. La cogemos. Levantamos los brazos por encima de la cabeza y vamos apretando con los dedos. Apretamos con los dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Llevamos la pelota detrás de la cabeza. Preparado. Respiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a pasar la pelota por detrás de la cabeza cambiando de mano. Preparado. Uno. Dos. Despacio. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner la pelota frente al pecho. Vamos a coger con las dos manos y vamos a apretar hacia el centro. No hacia el pecho, sino hacia el centro. Respirando. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Vamos a colocar la mano encima de la pelota y el dorso de la mano debajo. Vamos a ir dándole vuelta despacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a posicionar los dedos hacia arriba, manteniendo con el dorso la pelota. Vamos a girar y al frente. Respirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Esperemos que no se le haya caído a nadie la pelota y continuamos. Vamos a agarrar la pelota con los dedos y vamos a ir haciéndola girar con los dedos gorditos. Para el otro lado. Vamos a ir haciéndola girar con los dedos y vamos a ir haciéndola girar con los dedos a la pelotita entre las rodillas. Vamos a separar los brazos. Vamos a respirar recogiendo los brazos y apretando la rodilla fuerte para adentro. Empezamos. Empezamos. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Muy bien. Cogemos la pelotita y la ponemos en los tobillos. Vamos a separar los brazos con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a ir levantando la pelota con las piernas y recogiendo los brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Volvemos a la posición normal. Y de nuevo vamos a poner la pelota entre las rodillas. Esta vez vamos a ir tocando con los dedos de la mano la cabeza y vamos a ir recogiendo cada vez un pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Bien. De nuevo vamos a pasar la mano por encima de la cabeza y vamos a tocar una oreja. Y al mismo tiempo vamos a poner los pies debajo de la silla apretando con la rodilla la pelota. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a coger la pelota. La vamos a extender con los brazos y la vamos a pasar de una mano a otra por delante. Respirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a levantar la rodilla izquierda y vamos a pasar la pelota por debajo de la pierna. ¿De acuerdo? Rodilla arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Pelota al frente. Cambiamos de pierna. La derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a poner la palma de la mano al frente. Vamos a subir y bajar. ¿Preparado? Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Vale. Con esto terminamos. Y comenzamos. El próximo día. ¿De acuerdo? Buenos días. Estamos aquí los dos. Bueno, Javier Calatayú. Buenos días, Javier. Buenos días. Con el equipo, con nuestro próximo invitado que es Antonio. Luego ya explicaremos de qué viene hablarnos. que todos, evidentemente, volveríamos a los 20. Sin duda. A los 20 años. Sin duda. Pero claro, sabiendo... Sabemos ahora. Y quitarnos mucho padecimiento que hemos tenido estos años. Pero también tengo una cosa. ¿No tendría mucho sentido la vida así? La verdad es que no. La vida hay que experimentarla. Hay que experimentarla. Hay que disfrutar de las sorpresas gratas. Correcto. De las que no tanto mirar un poco para el lado. Pero es que si no, esto no sería... Y aprender de todo lo malo que te ha ocurrido, ¿no? Porque eso también es una enseñanza más de la vida. Mira, fíjate, hablando de aprender, Javier, Pablo, nuestro compañero Pablo, que es el que intenta cantar... Oye, 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 ha aprendido. Ha aprendido a hacer el ridículo. No, digas eso, por favor. Lo suyo no está pagado. Pero no, nunca digas eso. Lo que ha padecido el pobre... Lo has puesto rojo. No, menos. No digas eso porque es que ya no va a querer cantar más. No, si ha dicho que va a volverla a intentar. Pablo. Va a mejorar y todo. Hay que aceptar las críticas negativas y también las positivas. Te quiero decir, que no le hagas mucho caso. No, y además yo tampoco entiendo mucho de música. No, pues tú sabes que yo pongo la música aquí ahora mismo y te voy a cantar. Te digo que esta vida es un parecimiento. Dice Javier. Digo, pues mira que pongo la música ahora mismo y te voy a cantar. Dame un plano mío, Abad. Y dice Javier... No sabía ni lo que decir, Abad. No, la verdad es que no es un deporte de ritmo. Tú ni lo intentas siquiera, ¿no? No, la verdad es que canto fatal. Canto, bailo, peor, imposible. Pero, por ejemplo, si yo dijera... Un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, si yo dijera... Amor, tú no dirías... ¿Qué haces por aquí? ¿Nada más? No, no, sería incapaz de coger ese tono. Mario, ¿tú opinas lo mismo que él? Vamos, esto lo puede confirmar. Son los dos patéticos. Dice Mario que son los dos patéticos. O sea, como diría mi madre, con un oído enfrente del otro. Dios, no me trajo. Pero ni lo intentas siquiera. Nada, nada. Ni en la ducha siquiera. No, pero por ejemplo... Y si cabe que canto me echan la gente a la bronca. Cuando lo he intentado... Si yo dijera, por ejemplo... Amor, tú no dirías... ¿Qué haces por aquí? Ya está. Yo iba diciendo... Amor mediterráneo. Fíjate, no lo que yo sé de música. ¿Qué haces por aquí? Venga, vamos a intentar. Amor... ¿Qué haces por aquí? ¿Ah, bien? Pero me ha recordado Alfredo Krauss. Sí, increíble. ¡Abad! ¡Abad de Estrasullo que yo... En mi vida ha cantado también. ¡Mira, mira, mira, mira! Escucha, mira. Amor... ¿Qué haces por aquí? Roberto, mira. Dale un momentito... Roberto. Tú estás escuchando todo lo que está sucediendo aquí. ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo que estamos de...? ¿Eh? Estamos practicando. ¿Vale? ¿Puede ser ahora o no? Sí, sí, sí. Venga. ¿Pero qué vamos a seguir cantando? A ver, no. Diría... Amor... ¿Qué haces por aquí? Pero... Javier... ¿Qué haces por aquí? ¿Eh? Eh... Me atrejo un poco. La pena artista no la tengo yo muy desarrollada. A ver... Musicalmente hablando. A ver... Amor... ¿Qué haces por aquí? No. Javier... Es que cada vez... Pablo, ya no te quiero, ¿eh? Como coro. No. Es que... Al menos coges el tono. Lo voy a tener que hacer peor hoy. Roberto, vamos a por el plato. ¡Op! Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Amor, perdón por lo de amor, dijimos se acabó, ¿qué andas buscando? Oye, Roberto, yo creo, de verdad, que se merece Javier. Te ha venido arriba, te ha venido arriba. ¡Qué padecimiento! ¿Tú sabes por qué te pasan esas cosas, Javier? Pues un muy vergonfoso. No, ¿tú sabes por qué te pasan esas cosas? Por decirle a Pablo que ha hecho el ridículo. Es verdad, tío. Perdóname, Pablo. No vuelvo a arrepentir. Bueno, hecha esta introducción, que yo, como ya no nos vamos a ver hasta después de Semana Santa, digo, vamos a despedir el programa de hoy, que no lo vamos a despedir todavía, pero vamos a despedir la sección, pues con un poco de cante, que no viene nunca mal. Amén, claro. Y yo decía anteriormente, hoy viene Javier Cana, te ayudan al programa. Y la semana pasada, si recordamos, tuvimos nuestras ya típicas en Semana Santa torrijas. Correcto. Que quedaron riquísimas. Efectivamente, ya entrados en cuaresma, pues estamos desarrollando una serie de platos que son cuaresmales, ¿no? Propios de esta época. Como cuaresmal, es el plato que vamos a elaborar hoy, que no se trata de otra cosa, sino de garbanzos con acelgas y... Con espinacas y bacalao. ¿Acelgas no son? Son espinacas. ¿Se le podría poner acelgas? Perfectamente. ¿También? También, perfectamente. Y bacalao, un plato típico también de Semana Santa. Pues manos a la obra, Javier. Venga, mira, estamos hablando de hacer un potaje que muchas veces, sobre todo la gente que vive a lo mejor sola, o son dos en casa nada más, que hacer muchas veces un potaje, como hemos dicho otras veces, pues es complicado, ¿no? También por el tiempo que ello conlleva, pues bueno, hay una forma de hacerlo y es utilizando, pues, legumbres cocidas. En este caso vamos a utilizar los garbanzos. Mira, lo primero, vamos a arreglar un poquito de ajo. Que, por cierto... Una hojita de laurel. Unos buenos garbanzos con espinacas y bacalao. A mí me encanta. ¿Verdad que sí? A mí también me gusta mucho. Aparte de ser una comida muy sana y muy energética, que es uno de los principales motivos de que sea un plato cuaresmal. Porque, claro, antiguamente, si obviamente no se podía comer carne, pues entonces había que recurrir a productos, alimentos, que te dieran esa energía necesaria, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, energía necesaria que nos transmiten los garbanzos y también lo que es el bacalao. Un buen pescado para poder tomar o elaborar un plato típico, como decimos, correcto, de Semana Santa. Ahí está. Bueno, pues hemos puesto el ajo a refresco. Un poquito de ajito y cebolla. Eso es. Con una hojita de laurel, que rehoga aquí despacito. Y ahora los siguientes ingredientes van a ser el pimentón, pimentón dulce. El pimentón es muy importante. Cuanto más bueno sea el pimentón, va a ser el que nos va a dar ese sabor. Ese sabor que es ahumado, que requiere este plato, ¿no? Mira. Mientras que tú le pones el pimentón, ¿y qué más has dicho? Comino. Comino. Un poquito de comino, que lo vamos a tostar un poquito también. Oye, Mario, ¿tú puedes pillar el micrófono que hay ahí de bola? Justamente detrás del ordenador. Porque yo quiero saber, le quiero preguntar a Mario, de primera mano. Antes de que le pregunte. Mario, buenos días. Antes de que le preguntes. Antes de que le preguntes, ¿qué? Que si no, se me va la cosa. O una cucharadita de pimentón. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a rehogar el pimentón y antes de que se nos queme, porque si el pimentón se quema, va a amargar. Sí, el pimentón además vuela. Vamos a poner un poquito de fumé y lo vamos a echar. ¿Fumé de? De pescado. De pescado, eso es. Perfecto. Ya puedes preguntarle a Mario lo que quieras. Mario, buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿le has encendido el micrófono? Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días. Hombre, evidentemente, habiendo cantado Javier en el programa, qué opinión te merece, ¿no? Estupendo, he cantado muy bien. Ha cantado bien, ¿no? Sí, divino. Pero tú me lo estás diciendo en serio. Sí. Para como yo canto, está bien. Que yo lo de Alfredo Klaus lo he dicho... ¿De cachondeo? De broma. Ah, vale. Y Pablo también lo ha dicho bien, ¿eh? Dice, pues fíjate lo que ha dicho él. Lo de Pablo. Eso, a Pablo le habrá dolido al pobre. No creo. Pablo, ¿a ti te ha llegado el alma lo que ha dicho él? Claro que no. ¿No te ha importado? Claro que no. No, 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 era broma. Bueno, pues tú vete preparando, ven saliendo. Muy bien. Por ejemplo, yo diría, amor... ¿Cómo sería, cómo sería? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Pero espérate, tienes que darle un poco más de entusiasmo. No, es que no... Es que se queda dormido. Bueno, ¿y si no decimos dos a la vez? Venga, venga. Venga. Yo mientras sigo cocinando, a la vez a las espinacas, ¿vale? Venga. Amor... ¿Qué haces por aquí? Es igual, Mario. Otro día lo intentas, ¿vale? Gracias. Lo ensayaré, ensayaré. Mario, pero yo lo que digo, le estamos poniendo las espinacas. Efectivamente. Yo lo que siempre digo, Javier, es que al menos todo hay que intentarlo en la vida. No se puede ir poniendo el no por delante siempre. No, claro. No, hombre. Es que yo no sé cantar. Bueno, prueba. No pasa nada. Yo no sé cantar, yo no sé bailar. Sí, el problema es que lo he probado otras veces. Y como lo he probado, y sé lo mal que canto, pues obviamente no aguanta. Y menos en público. Oye, ¿cómo huele esto? Hombre, claro. Es que el fumé también le da ese doble. Madre mía, ¿cómo huele esto, Antonio? ¿Estás percibiendo ya? Oye, tú eres de probarlo todo en la vida, ¿no? Sí. Mírame cómo estoy. No, pero digo en general. Y a consecuencia... En general. Ah, bueno, en general. Si me muero sin probar algunas cosas, tampoco pasa nada, ¿no? Oye, no... No, yo soy de la opinión de que hay que probarlo todo. Todo, ¿no? Pues... Hombre, para luego hablar con conocimiento y argumento. Conocimiento de causa y argumento. Mira, sal. Mucho ojo. ¿Por qué? Porque la espinaca es muy rica en sodio y tiene un alto contenido en sal, ¿vale? Pues pita sal, ¿vale? O sea que entonces no lo pruebas todo. Mira, es que yo lo intento, ¿eh? Madre mía, ahora en serio. Mira los maravanzos. ¿Cómo está oliendo, eh? Ya está. Y ahora ya lo último será el bacalao. Mira. Perfecto. Y mira qué rápido, ¿eh? Y no me gusta que esté muy caldoso. ¿Por qué no? Porque a mí me gusta este potaje en concreto. Me gusta que esté sequito. Sequito. Y la espinaca no le voy a dar mucha cocción. ¿Por qué? Porque la espinaca, si la cocemos mucho, se pone negra. Bien. Se pone amarga. No me gusta. Oye, y si, por ejemplo, a mí hay un plato que me encanta además. Sí. Yo no sé si a este en concreto le vendría bien. A mí me encantan los garbanzos con arroz. Bueno. ¿Un granito de arroz ahí vendría bien? También vendría que me vea. Mira. Sí, ¿verdad? Ya finalmente un poquito de bacalao que previamente hemos confitado en aceite. Son los recortitos. Yo tengo un plato ahí en el restaurante que está teniendo mucho éxito que es el bacalao al pil pil. Ahora en cuaresma. Por cierto, han estado hace poco por ahí unos compañeros. ¿Ah, sí? Lo sabía yo. Ah, sí, tu compañera. Sí, estuvo allí la compañera. Sí, sí, sí. Que me ha dicho que comió auténtico y de lujo. Sí, hombre, claro que sí. ¿Ya está? Ya está. Esto no tiene más cocción. ¿Cómo hemos hecho un potaje? Hemos tardado cinco minutos. Madre mía. Si ustedes supiesen cómo huele el plató en estos momentos, qué maravilla. Y hoy hemos realizado... Y repito, me gusta que la espinaca esté así. No me gusta que esté excesivamente cocida. O sea, que se vea el verde. Que se vea el verde. Que tenga colorido. Qué maravilla. El sabor del pimentón. Porque tú lo que estás oliendo sobre todo es ese pimentón que nosotros hemos rehogado. Ese pimentón de la vera tan bueno que tenemos. Oye... ¿Tiene un olor como a chorizo del bosque? Claro. Puede ser, ¿verdad? Porque el chorizo es un ingrediente principal que tiene, es el pimentón. Si estás utilizando un buen pimentón, pues te lo estás diciendo todo. Y aquí tenéis, garbanzo con espinacas y bacalao. Plato cuaresmal. Que nos queda una semanita para empezar. Pues sí. Ahí lo están viendo. Fácil de realizar. Lo pueden hacer tranquilamente en casa y a disfrutarlo. Como os vamos a desear a todo el equipo de Restaurante Calamar, que paséis una feliz Semana Santa. Muchas gracias. Igualmente para Onda Jerez, que yo sé que hacéis una labor muy importante y que trabajáis mucho esos días para facilitar a todos los jerezanos el poder ver la Semana Santa. Ver la Semana Santa. Gracias, Mario, también, que lo tenemos por ahí. Oye, ¿me perdonáis si os pongo en alguna ocasión un aprieto? Pero, perdona, pero es que este... No, sí. Lo peor no es pasar el aprieto. Javier, Javier, digo, perdonadme si os pongo en alguna ocasión un aprieto y esta es tu cara. ¿Cómo diciendo? Menos mal que lo reconoces. Sí, lo peor no es esto. Lo peor es dentro de los próximos días, cuando la gente empieza a ver el programa. Y empiece un poquito el cachondito. Pues eso es bonito. Señal de que nos ven. Yo al final me río con ellos y ya está. Y ya está. Y de lo que se trata de reírse, de probar algunas cosas, de disfrutar la vida. No todo. No todo. Pues yo lo pruebo todo. Todo lo pruebo. Y me quedo con lo que me gusta, lo que no me gusta por lo desecho. Y ya está. Javier, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos después de Semana Santa. Muchas gracias. A disfrutarlo. Bueno, con este olor de garbanzo con espinaca. Ese magnífico... Tiene una ganaza de comercio. ¿Verdad que sí? Mira, mira qué buena pinta tiene. El bacalao. Riquísimo. Me ha entrado un calor aquí en el plato. Alguien que venga a ponerme el aire, por favor. Que hace mucho calor, ¿verdad? Efectivamente. Nada. Dos minutos y volvemos de inmediato en el programa de Rubén. Hasta ahora.